Sin ti no puedo vivir más Si sigo así, sin todo Si sigo así, y es que mi vida sí, ¿y cómo dice? Si no puedo vivir más Si sigo así, y es que mi vida sí, ¿y cómo dice? Tú eres mi alma que me da Sin ti no puedo respirar Si sigo así, sin todo Si sigo así, y es que mi vida sí, ¿y cómo dice mi gente? Si sigo así, y es que mi vida sí, ¿y cómo dice? Si sigo así, y es que mi vida sí, ¿y cómo dice? Si sigo así, y es que mi vida sí, ¿y cómo dice? Si sigo así, y es que mi vida sí, ¿y cómo dice? Si sigo así, y es que mi vida sí, ¿y cómo dice?